Tuvimos sesión el día miércoles, donde tocamos dos temas muy importantes, aprobados también, ya te comento, un convenio de adhesión del boleto gratuito para los jóvenes estudiantiles, locales, y también una donación de una parcela para una escuela nueva secundaria. Con respecto a los boletos, ¿cómo se deben hacer los trámites? ¿En qué lugar? ¿De qué manera? Bueno, el boleto es una ratificación ya de lo que venimos haciendo el año pasado con nuestros alumnos. Es para el nivel local, eso se hace en el espacio de la terminal, el convenio se va a firmar con la empresa LEP, así que todos los alumnos van a tener acceso al boleto gratuito. ¿Alumnos y docentes? Alumnos y docentes, así que es bueno, es una gran noticia para los alumnos, para los docentes, para el bolsillo también, tener esa movilidad gratuita que hoy está brindando el municipio. ¿Y el trámite dónde se realiza? El trámite justamente te decía que se pueden acercar a la terminal, le van a pedir un mínimo requisito, un documento y algún papel de la escuela, y si no, se pueden llegar hasta el municipio también para agilizar ese trámite también. Con respecto a este terreno, esta parcela, ¿en qué proyecto se enmarca? Bueno, esta parcela creo que es algo que el Ejecutivo venía hablándonos, venía diciéndonos, ya hace un año y medio que estamos en gestión y era algo que nos preocupaba. Una escuela nueva, tuvimos la posibilidad de que por fin nos dieran un ok de Provincia de Córdoba y del Ministerio de Educación también de la Provincia de Córdoba. Es una escuela secundaria, va a ser una escuela secundaria, va a estar ubicada en lo que es el sector polideportivo, IPEA, así que en principio de este proyecto el inicio era que el municipio le done a la provincia esa parcela de unos 5.000 metros para ya a futuro comenzar la obra. ¿Hay alguna fecha, algún plazo del proyecto, de cuándo se concretaría? No, no, la verdad que no lo tenemos, tuvimos la presencia del secretario de Gobierno, el señor doctor Guillermo Friedrich, donde esa pregunta se hizo, pero bueno, va a depender del Ministerio de Educación el avance ya de obra, ya que es importante decirlo, está financiada esta obra o va a estar financiada esta obra por el Deutsche Bank de Alemania, así que la verdad que es un honor para nosotros que ese país se fije en Villa General Begrano, teniendo en cuenta el polo educativo, que se va a venir a futuro, yo creo que se van marcando esa zona bien. ¿Y por otro lado hay una necesidad importante de generar más escuelas de los distintos niveles? Sí, sin duda, sin duda, yo creo que esa problemática de conseguir un banco, un asiento, los principios de año se dificulta para los alumnos, es un proceso la verdad que bastante complicado, así que yo creo que es una gran solución, por lo menos no sea una solución, pero es un gran avance de poder tener una escuela más, ¿no? Especializado en informática, en software, teniendo en cuenta el día que vivimos, que la tecnología avanza a pasos agigantados, así que es bienvenida.